Sí, sí, sí. ¿Puede ser un problema con el favor? ¿Te fijaron? ¿Le puse a estar abajo? 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 ¿Y acá no es un problema? ¿Y acá no parece que no tiene mucha falta? ¿No? ¿No está en casa? ¿No está en casa? ¿No está en casa? No, no está en casa. ¿Y en Nueva York cuándo va a ir? 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 ¡Vamos!